Muy buenas gente, aquí el Demonio Corner, otro día más, otro día más, después de haber estado luchando, bueno luchando contra esos héroes de pacotilla, que ya habéis visto lo que le hemos hecho, que gustito, que gustito da. Pero antes de empezar con el vídeo, quiero deciros que estamos activando las membresías, así que ya sabéis, si os gustaría conseguir recompensas muy demoníacas, dadle al enlace que os dejo abajo en la descripción y ahí podéis seleccionar el tipo de membresía que queréis y así podéis apoyar al canal y recibir recompensas únicas y exclusivas, como por ejemplo que se os pongan en destacado todos los mensajes, vídeos exclusivos, contenido por adelantado o incluso llegar a jugar conmigo a lo que queráis. Así que, gente, dicho esto, vamos a darle ya al tema que te quema, porque había una cosa que yo quería hacer, la verdad es que me encuentro bastante cansado, pero bueno, vamos aquí a la torre y a ver... Vale, vamos a ir a la torre, porque necesito descansar un poquito, uff, tanta pelea con los héroes, bueno, pelea, en fin... ¡Eh! ¡Tú! Te estaba esperando. ¡Tú, bájate de ahí! ¿Es mi trono o no el tuyo? Solo estaba probando cómo de cómodo es. Pues no es para ti. ¡Y tú! A ti te estaba... Solo es una silla, tampoco te tienes por qué poner así. Te estaba buscando, maldito. Maldito hechicero. Me lo dicen todos los días, estaba buscando, quería verte... Es que soy tan guapo. Me parece que tus días como hechicero van a llegar pronto a su fin. Eso... ¡Ah, no, no! Yo pienso seguir siendo hechicero un buen rato. Bueno, al menos que tú mueras. Pero, 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 pero no, no pienso hacer que mueras, no te preocupes. No, no, ya veo que lo has intentado, ya veo que lo has intentado. Mandándome a la guarida de un dragón. ¿Crees que no iba a encontrar la gema? ¿Y que ese dragón podría conmigo, maldito? No, ni mucho menos. Sabía que podrías. ¿Qué te crees que te mandaría a una muerte segura? Eso, eso es lo que creo que has intentado, precisamente. No, 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 no te equivocas conmigo. Estos regalos son muy poderosos. Y no cualquiera puede conseguirlos. Es un desafío que pondrá a prueba tu fuerza. No solo este, sino los próximos también. Se muere ya. Como sea. Tengo que ayudarte. Por culpa... Los cuatro dioses me han ordenado ayudarte. Así que no voy a hacer nada en tu contra. Eso, eso, eso es. Eso es lo que deberías haber hecho desde el principio. Sabes perfectamente que estás... Desde el principio he hecho eso. No te equivoques. Pero los cuatro dioses me han ordenado ayudarte aún con más fuerza. Aún con más ganas. Y... Tengo que decirte que tengo localizado el siguiente regalo. ¡Oh! Entonces... Bueno, por fin sírves de algo. Y dime, ¿dónde está? Antes de decirte dónde está, tendré que decirte lo que es. Si no, ¿cómo sabrás que tienes que buscar? Ahí tienes razón. Ahí tienes razón. Dime, maldito hechicero. Dime. No estás preparado para ser el heraldo todavía. Por más que te rías, tengo una cosa que decirte. Me queda muy bien. Por mucho que lo digas y que te rías con esa vocecilla, tengo algo que decirte. No eres tú quien lo decide. Tú solo eres un siervo. Así que... Por ahora. Sí. Por ahora. Por ahora. Dime, hechicero. ¿Dónde? ¿Qué es? No estás sentado en la silla para que yo no me vuelva a hacer cajón. Valiente, tío. Y el que manda soy yo. El siguiente objetivo es la coraza de Morcar. Una fuerte armadura que te dará poderes inimaginables. ¿Y dónde? Pero... Deberás conseguirla. Te quiero, oh Dios. ¿Dónde está esa coraza? Ay, en el reino de uno de tus amigos. Hechicero. Sabes perfectamente que no tengo amigos. ¿Dónde está? Ah, sí que tiene amigos. Yo lo noto. Veo ese pequeño corazoncito pequeño y triste que llevas. Intentas esconder que lo tienes, pero no estás preparado para ser el heraldo. Ay, otra vez para el trono. ¿Cómo te gusta? Le voy a poner un... En fin. Como sigas así, le voy a poner una tarta al trono. Eh... ¿Y qué habría...? Tendrías que poner otra silla delante. Puede, puede. Ya, ya. Bueno, como sea. Ay, estoy hablando del reino de las hadas. Así que, así que... Estás viejo ya, eh. No me provoque, X-0. En fin. El reino de las hadas. El reino de las hadas. Pero sabrá dónde está. ¿Por qué...? ¿Por qué huele a You for Men? Son cosas de hombre. Ya. Ya. Eh... Bueno. Para conseguirla tendrás que vencer al antiguo heraldo. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Al antiguo... ¡Ja, ja, 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 ja! Como te odio, como te odio. Y te aseguro que estaba mucho más preparado que tú. Y que es mucho más fuerte que tú incluso en su estado actual. ¡Ja, ja, 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 ja! Ríe, ríe. Maldito hechicero. Ríe, ríe. Pero te digo una cosa. Tú me servirás en el fin de los tiempos. Sí, bueno, me quedaré con tu palacio mientras que vas a buscar, eh. Venga. No, no, no. Tú vienes conmigo, no me fío nada de ti Vamos No, ya te he dicho dónde está, no pienso ir No, no, tú vienes conmigo Porque si me has dicho En qué reino está, pero no dónde ¿Sabes dónde está? Pues venga Bueno, eso lo puedes buscar tú mismo ¿Qué pasa? ¿No eres lo suficientemente Poderoso para detectar tú mismo La armadura desde lejos? No, no lo soy Ya sabes perfectamente que no lo soy ¡Ah! Quería escucharte decirlo Me voy a hacer un saco con tu piel Maldito hechicero Ven, sígueme Tenemos que ir a hablar con Mi amigo Si vieras lo que hay al otro lado de esta capa Te enamorarías Qué ascazo Vamos para allá ¿Por qué está tan mal adornada Esta ciudad? ¿Por qué hay tantos carteles? ¿Qué es esto? Porque son los pat... Los que se hacen llamar villanos Que son patéticos Están haciendo histor... Bueno, en fin En fin ¿Y por qué no los has matado ya? Pues a veces me lo pregunto A veces me lo pregunto Pero bueno No estás preparado para ser el heral ¡Hipo! Esto va por aquí ¡Hipo! ¡Qué bonito le queda el traje de princesa! ¡Eh! ¡Corna! ¡Ay! Apagaron el ordenador ¡Corna! ¿Pero no había alguien que estaba contigo? Sí ¿Dónde...? ¿Pero dónde estás? ¡Ah! Ya se ha vuelto a ir De verdad que es que este... Este no... ¡Ah! ¡Ey! ¡Está listo ahí! ¡Fuera del ordenador! ¡Hipo! Este es el hechicero Me está ayudando con... Algunas cosas ¿Qué? Y ahora sí Pero qué hechicero... Pero... ¡Corna! ¿Esto es algún tipo de tus trucos mágicos O algo que estás haciendo Para querer volverme loco Y sacarme de quicio? Eh... No En esta ocasión concreta no Pero necesito tu ayuda ¡Hipo! ¡Necesito! No, solo me estoy riendo de él ¡Je je 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 je! ¡Yo te rías! ¡Con nudo! ¡Je je je je! Por cierto Sabes que quieres destruir a todos y a todos Y claro que lo sé ¡Je je je je! ¡Je je je! Por eso es uno de los villanos más poderosos De la comunidad de villanos ¡Je je je je! ¡Je je! Pero... Necesito tu ayuda Dime Necesito ir al reino de las atas Pues corre, ve al portal Vamos Eso, ve al portal Seguro que estás preparado Que tú tienes permiso para poder cruzar el portal Sin ningún tipo de problema Eso es lo que quería escuchar Pero antes de cruzarlo, Connor Dime ¿Crees que estás realmente preparado para poder ir? De verdad, bien Tira, tira La verdad es que es casi mejor Muy bien Pero ¿dónde está? Estamos cruzando, Connor No nos metas presión Ya te veo, Hippo Estoy aquí detrás Detrás, detrás Conar Que no soy yo Que te está hablando el alma Madre mía, si es que suenan exactamente igual Hola, Connor ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? ¿O así que estás hecho amigo del hechicero? No es mi amigo Está obligado a ayudarme Connor, tú dices que no tienes amigos Pero dentro de tu pequeño corazoncito de orangután Tienes amigos Bueno, eso lo dices tú ¿O ahora quién habla? ¿El alma o Hippo? No, no, está hablando él Yo no estoy hablando ¿Seguro? ¿Seguro? Pregúnteselo al hechicero Él te lo dirá El hechicero no sabe ni dónde está Dime dejas Que estoy leyendo las instrucciones de los dioses ¿Ves? Vamos a ver Dime ya dónde está esa maldita coraza Y déjate de tontería Está ignorando No, te lo voy a decir Está ignorando ¿Pero por qué siempre hace lo mismo? ¿Pero qué me estás contando? Dime Que tú eres el que lo sabe Mira, toma las instrucciones de los dioses Y léelo tú mismo ¿Pero qué? Connor está viejo y pelirrojo Voy a matar a eso, tío O sea, eso confirma realmente que es pelirrojo No soy pelirrojo Él dice que no Pero yo le veo de vez en cuando Una par de mechas rojas Pero bueno Eso es del traje ¡Oh! ¿Dónde...? Llévame hacia la coraza de una vez Sé útil para algo Sí, 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 sí Busca a Leraldo Está por aquí Tengo cosas que hacer en este lugar Con permiso ¿Qué? Pero... Este tío no vale para nada Vale, busquémoslo un poco ¿Y por dónde empezamos, Connor? Pues... Pues no lo sé Vamos a buscar un poco Si... Ay, viejito, Connor Estamos atrapados Es que... Es que... Tengo unas ganas De encontrar los tesoros Y... No te puedes imaginar Lo que voy a hacerle A ese hechicero Lo voy a matar Es que... Matarlo es... Oye, Connor Dime Eso que ha dicho De que va a matarnos A todos también Eso era mentira, ¿verdad? Eh... No, no ¿Y no puede hacer Un par de excepciones? Pues... Supongo que sí Podría Pues entonces Perdonanos la vida Pero es que no quiero ¡Ah! Pero, Connor ¿Qué quieres vivir? ¿En un mundo frío Solo y vacío? Como dice tu novia Que te dejó solo Y te salió No tengo no... Eh, eh, eh Puede que esté aquí ¿Tu novia? No creo Estará con el otro ¡Calla! Asqueroso Eres un niño... Eres un niño viejo ¡Ey! No me des ¿Dónde huele? Uy, ¿Dónde huele? No, ¿Dónde duele? Claro, claro ¿Dónde huele? Ya, ya, ya Aquí no está Si es que aquí no está Si es que voy a matar A ese hechicero Es que lo voy a matar Vale, Hipo Vamos a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Tú si quieres Tú si quieres Puedes irte Y yo buscaré Al Al antiguo heraldo Dios, Connor Tengo miedo Yo No tengo miedo Pero De todas formas, Hipo Gracias por haberme dejado Estar aquí en el reino Porque seguramente Te lo deje destrozado No te preocupes, Connor Si haces algo que me moleste ¡Wii, wii, wii! ¡Te expulso! Venga ¡Hasta luego!